Quiero ver creteando por las fiestas y patios Un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo Que lleve en sus cabellos el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero ver jugueteando ahora siempre por vida Un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo Que lleve en sus mejillas la cera de tus besos Y en su boca el perfume, y en su boca el perfume Que tú se no le dio Quiero ver que me buscan Quiero ver que me esperan Quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar Quiero me diga cosas y me cuente mentiras Quiero que me consuelen cuando me vea llorar Quiero después morirme sabiendo que te queda Un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo Que lleve en sus cabellos el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló Quiero ver que me buscan Quiero ver que me esperan Quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar Quiero me diga cosas y me cuente mentiras Quiero que me consuele cuando me vea llorar Música Gracias por ver el video.